hola amigos qué tal amigos un día más amigas de youtube seguimos como siempre con ambos sin de productos de productos de amazon y ya sabéis abajo en la descripción os dejo el producto a mi grupo de ofertas en contacto pues si quieres que tus productos así que nada vamos a vamos a ver yo vale entonces voy a mostrar esta vez vamos a hacer ambos sin un pack que hemos comprado para una familia de un bol para niños y yo lo voy a mostrar vale para niños pequeños de cuando están empezando a comer de forma más o menos autónoma vale ya sabéis como siempre en línea el producto y la reseña abajo en la descripción a mostrar por aquí tenemos bien envuelto lo que viene siendo el bol ya lo veis vale por aquí bueno con las vasitas para que el bebé voy a recogerlo una tapa súper súper blandita y que nos trae por aquí vale esto tiene varias cositas en primer lugar en esto esto se puede poner en la parte de abajo vale y lleva una ventosa que va a hacer ventosa en la mesa esto que esto como veis como veis va a hacer que no se le caiga al niño de la comida muestralo un poquito de cerca mira como veis hace ventosa aquí en la mesa por ejemplo y entonces no se cae el envase tú lo pondrías creo que es así en concreto encima y mira ya lo veis que se pega y es imposible que se caiga sabes la tienes que hacer el niño tendrá que hacer mucha fuerza esperate que puedas ya hasta quitarlo vale como veis es súper súper útil ya sólo por esto bueno el producto que un precio de 16 euros que más nos viene con una una pajita es libre de pepea el producto en una pajita súper blandita por si le hemos metido algo que tenga zumos vale tiene aquí una de babilla que nos va a a coger mira esto perfecto no nos va a suportar con la pinzita de fuera y comemos pues el niño podría chupar el líquido que corresponda si es un caldo o si es algo vale luego pues le podemos poner efectivamente la tapita y pues si tenemos que llevar algo lo que sea y que el niño pueda coger o demás vale bueno luego también nos viene es un pack súper completo a ver si podemos sacarlo viene también con cubierto que tiene de buenos cubiertos ya veis mira son así de colores vivos para los niños a juego tal son súper chulos que lo bueno que no son nada duros ya se doblan están súper súper chulos ya lo veis que se puede hacer no se va a hacer daño con ellos no son duros no son fuertes ya se doblan y son súper súper chulos ya lo veis este pack como siempre os dejo en línea el producto que si yo quiero comprar porque seguramente nosotros compremos alguno más para viajes o lo que sea porque tiene muy buena pinta así que nada eso es todo por este momento ya veis el producto nos vemos en próximos vídeos y mientras tanto a comprar chavales